Intendente, buenos días. Bien, buen día. ¿Con qué sensación se vino de la Fiscalía ayer? Bueno, la sensación que puedo tener yo, que soy del palo de la justicia, es muy distinta a la que se traen los vecinos. Para los vecinos, que ellos plantean la famosa frase de que ven que hay una puerta giratoria, eso es lo que ayer estuvo Gestur, estuvo la Cámara de Comercio, estuvo el Ente Mixto de Turismo, bueno, esa representación, porque en los últimos tiempos, lo que ellos ven, que los personajes o los protagonistas de estos actos delictivos son los mismos. Entonces, lo que ellos le expresaron al fiscal es que no hay condena. Bueno, el fiscal desde su competencia les informó por qué ocurre esto, desde la pena máxima que tienen este tipo de delitos, la probation, bueno, una serie de instrumentos judiciales que los representantes de los distintos entes que estuvieron ayer, para ser honestos, no lo entienden. Esa es la realidad, ellos no lo entienden, lo que plantea el vecino es por qué, vuelvo a repetir, estos personajes de la delincuencia, uno los ve en el día a día en la calle. Así que bueno, pero de todas maneras fue interesante el diálogo con el fiscal, primero porque les dio la posibilidad de expresarse y de hacer la catarsis, que se hace siempre en estos temas. Nosotros estamos preocupados y venimos trabajando con esto, estamos trabajando mucho con policía, para que policía cada vez esté mejor. De hecho, estamos aguardando la unidad regional Esquel, que va a venir para ver el tema de los móviles, la dotación que tiene el Agupuelo, bueno, todos los pormenores que hacen al funcionamiento de una comisaría que recorre 12.000 hectáreas de jurisdicción. Ahora, Ibarra, en lo práctico, la policía, ¿no se les hace complejo que la Ruta 40 le divide hacia el Cerro Pintrequitrón, que sea del Ollo, y hacia aquí del Agupuelo? ¿No sería más fácil tener una sola jurisdicción? Bueno, en su momento lo tuvo. Lo que pasó fue que cuando se tomó la decisión provisoria de que el Ollo, la jurisdicción policial del Ollo, se hiciera cargo de Golondrina, era por una cuestión de que accedía mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la subcomisaría que estuvo en donde hoy está la Delegación de Defensa Civil, eso es de la municipalidad del edificio. Eso se gestionó, yo era concejal en esa época, se gestionó con fondo del Ministerio del Interior para una subcomisaría que era y sigue siendo el objetivo de la comunidad de Golondrina, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando se instaló la comisaría, pasó que no tenían la logística necesaria para llevar el personal, bajar el personal, y finalmente se terminó convirtiendo en Defensa Civil. Pero la comunidad de Golondrina, nosotros tuvimos una reunión y ellos plantean esto. Golondrina siempre plantea, para ellos, la Ruta 40 de la General Paz de Buenos Aires, como que divide el territorio del Agupuelo. Lo que sería, desde mi punto de vista ya, a través de todos los años que han pasado, era gobernador en esa época Lixurume, fíjense cuánto tiempo ha pasado, es abordar toda la problemática de la seguridad y sí, sería mucho mejor que actúe la jurisdicción del Agupuelo, pero para eso hay que equiparla. Ahora, Ibarra, en concreto, para los vecinos, esto de la probation, de los jueces garantistas, no les sirve. Notan lo que decía el colega Bonancea, una persona que tiene 22 causas, la única que puede pasar es acumularle la causa como para que vaya un tiempito a la sombra, pero ¿qué respuesta se le da al vecino, más allá de toda esta circunstancia del nuevo Código Procesal Penal? La respuesta técnica que emana de la justicia, por eso vuelvo a repetir, el vecino no la entiende, no la comprende. Esa es la realidad. Más allá de los fundamentos jurídicos y doctrinarios que tiene el Código Procesal Penal, el Código Penal, más allá de esas normas máximas, el vecino común no la entiende. Es así, no la entiende porque, como ellos expresan, es una sucesión de hechos donde siempre los autores son 3 o 4 que son los mismos y, como dicen ellos, la causa tarda un tiempo a veces para ellos exagerado, 6 meses, 7 meses. El fiscal tiene 6 meses de plazo para dilucidar o aportar la mayor cantidad de pruebas. Bueno, pero la prueba de que la gente, el vecino de a pie, está descreyendo en el sistema es que ya directamente ni radican la denuncia. ¿Por qué? Porque luego tienen que perder tiempo en ir a la fiscalía, en algunos casos dirá, es que... Entonces es más oneroso hacer la denuncia y los casos no se suman, no hay jurisprudencia. Esto que me están expresando ustedes, lo que expresaron ayer las cámaras y los vecinos. De hecho, uno de los integrantes de la cámara fue precisamente víctima de dos hechos delictivos en el corto plazo. O sea que hablaba por experiencia propia. Por eso digo, tenemos una cuestión coyuntural en la que interpreto que hay tres patas. La justicia por un lado, la policía que es el órgano de prevención y también el municipio porque la seguridad también es las cámaras. Hemos comprado 5 cámaras más y estamos buscando financiamiento para... Además de lo que le hemos planteado al Ministro de Gobierno, que le hemos mandado un informe completo para rescatar aquel proyecto que iba a instalar 12 cámaras en Pueblo y 12 en El Hoyo. Pero nosotros hemos comprado 5 y vamos a tratar de comprar 5 más. Igualmente, Intendente, por más que pongan 20, 50 cámaras, si la justicia los deja libres a esta gente que sale en las cámaras robando, ¿o por lo mismo de siempre? En primera instancia, tenemos que tener... El policía tiene que tener la logística para acceder porque si quien está mirando la cámara detecta una situación sospechosa en tal lugar, el policía se tiene que trasladar y tiene que tener los medios. Esa es la primera parte, ¿no es cierto? Y después, una vez identificada la persona o probado el hecho con todo lo que ocurre en un caso de esto, que es la orden de allanamiento, bueno, todo lo de estilo, ahí es donde la gente espera el resultado final y ahí es donde ellos expresan al señor que roba una, dos, tres o cinco veces, lo vemos todos los días y convive con los otros. Eso fue textualmente lo que dijeron ayer. Ibarra, un policía viejo me decía, lo que se roban aquí en la comarca no se lo llevan en avión ni a Bariloche ni a Esquel. ¿No sería tiempo de que más organismos trabajen en contra del delito? Le hablo concretamente de Gendarmería Nacional en la ruta, colaboración con la policía de Río Negro, más controles en el paralelo. Bueno, por eso vuelvo a... Sí, comparto ese criterio. Hay ciertas temáticas que afectan a la sociedad que tienen que ser trabajadas en conjunto. No es ni responsabilidad de uno ni de unos pocos, es responsabilidad de todos. Por eso la parte final de la nota que le mando al Ministro Mazzoni, lo invito a poder hacer una gran reunión sobre problemáticas de seguridad en la comarca, para poder traer todas estas patas que tienen que ver con lo que es la seguridad. Por ejemplo, otro detalle, otro detalle no, otro elemento, es que el paraje entre Río y Golondrina no tienen señal de teléfono. Entonces, por más que los vecinos hagan una estrategia, no se pueden avisar entre sí. Claro, por más el grupo de WhatsApp. Claro, tenemos toda esa problemática. Bueno, pero hay que recordar que son los propios vecinos los que se opusieron a que se instale una antena. Y en su momento, de acuerdo a los antecedentes de la gestión anterior, hubo una... Y es uno de los vecinos que se explica por la inseguridad. Bueno, pero siempre uno ve las cosas de manera distinta hasta que le pasa. Yo lo que creo es que hay algo que voy a decir que no es ninguna novedad, lo decimos todos. Algún día hay que comprender que la comarca ha pasado de 500 habitantes a más de 10.000 habitantes. Le pasa al bolsón, al hoyo, al agupuelo. Somos 80.000. Claro, entonces hay que, como se dice en el barrio, hay que barajar y dar de vuelta y sentarse y ver todo en su conjunto porque ya no somos 10 personas. Ahora, usted que estuvo tanto tiempo como juez de paz, ¿ve que la problemática de seguridad de la comarca todavía se puede manejar o es algo ya descontrolado como las grandes ciudades? No, para mí se puede manejar. No podemos decir que estamos en una emergencia de inseguridad, pero si todos los días le sumamos algo, la sociedad va a entender eso. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de las estadísticas y estamos seguros de que no podríamos decir hoy hay una emergencia que no se puede caminar por la calle, pero no tenemos que esperar a que llegue eso. Hoy es el momento de sentarse y ver qué medidas de conjunto podemos tomar para el vecino, porque acá el que tiene que tener la sensación de seguridad no es el intendente, es el vecino, el que, como dicen siempre, y ustedes lo escucharán, no queremos tener la casa con reja. Bueno, generar también un poco de empatía con los demás. Esto significa ponerse en el lugar del otro también. Y en este caso, bueno, van a hablar con los referentes de la regional cuando lleguen, en algún momento, son periodos de mayor presencia, mayor capacidad operativa, móviles, motos, cuatriciclos. Sí, todo eso lo hemos expresado, lo hemos mandado documentalmente, necesitamos un móvil 4x4 porque cuando llueve, cuando viene el invierno no es fácil circular con esos vehículos livianos, hay que rescatar la dotación original que tuvo Puelo. Bueno, hay una serie de necesidades logísticas. Intendente, es muy importante el destacamento en Golondrinas. Es algo que no hay que abandonar, la subcomisaría sería. La subcomisaría en el paraje de las Golondrinas, ya a esta altura, con el crecimiento.